Aunque su participación en el cine fue discreta, sin duda el público la recuerda como la hija de la primera actriz Prudencia Grifel, la cual, en aras de tratar de manejar hábilmente la carrera de su hija, opaca sobremanera su andar en el mundo de la farándula, pues se comenta que por sus servicios cobraba altas cantidades de dinero. En algún momento, siendo secretario general de la banda, Rodolfo Landa termina literalmente con la carrera de esta gran actriz, por razones que en este espacio relataremos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Maruja Grifel nace un 6 de febrero de 1907 en la Ciudad de México. Sus padres fueron los actores Francisco Martínez y la primera actriz Prudencia Grifel. Desde pequeña, el mundo del teatro le cautivó. Ya con 15 años de edad, debuta como vedette donde logra una fama que pocas pudieron igualar, puesto que su belleza y capacidad interpretativa cautivaba significativamente sobre todo al público masculino. Pasado algunos meses, después de su debut, las hermanitas Blanche le ofrecen un jugoso contrato el cual Prudencia negoció. Más adelante, incursionó como actriz haciendo largas giras por el interior de la República Mexicana. Para 1930, incursiona en la radio y el cine, donde comienza a tener una importante presencia. Como es sabido, la madre de Maruja, la señora Prudencia Grifel, fue una mujer muy aguerrida y de ideas revolucionarias, la cual no permitía injusticias y abusos, sobre todo cuando procedían de una autoridad. En algún momento, organiza un movimiento dentro de la Asociación Nacional de Actores para destituir al secretario general en funciones, el primer actor Rodolfo Landa, el cual se sostuvo en el cargo por más de 10 años. De hecho, la causante de alguna manera para que dejara el cargo fue precisamente Prudencia Grifel, ya que entre otras cosas, su hija Maruja se le habían cancelado todos los derechos como miembro de la Asociación Nacional de Actores, porque según no había cumplido un contrato que tenía en una pequeña compañía teatral propiedad del también actor y futuro líder de la ANDA, Jaime Fernández. Acto seguido, como pasa en la mayoría de las ocasiones, Maruja queda fuera de cualquier posibilidad de trabajo en teatro y el cine. Posteriormente, Doña Prudencia tendría severos problemas con el secretario general entrante Jaime Fernández, el cual en algún momento terminaría con la carrera de la señora Grifel. Derivado de estas desaveniencias, personas cercanas a Maruja refirieron que esta situación afectó mucho la salud de la actriz. Incluso entró en un profundo estado depresivo el cual la llevó a ser internada pues desarrolló la terrible enfermedad de la diabetes, con la cual luchó cuatro años. Se dice que tenía que estar suministrándose altas dosis de insulina. En algún momento, los médicos no pudieron hacer nada pues sus riñones estaban afectados por tanto medicamento, pues cabe hacer mención que también tenía problemas de presión alta. Lamentablemente, un 27 de marzo de 1968 pierde la vida esta gran actriz a causa de un paro respiratorio. Se comenta que aún los doctores la revivieron por algunos minutos, pero su corazón se detuvo lamentablemente. Muchas gracias y hasta la próxima. Leyendo Acierto